Grupo Genial Ares tere ima oreja de oro y embo jate Epo ame emo coisinha miro guapu jauhara Fuka aro este moreno gami We know cero yubo Ares mavo ias ata echa pecei vos te mi Anibora e are tere ima oreja de oro y embo jate Otro namante anibora ere jate Música Música Donde no gawe te ayumi jare coisinha pura Música 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 Música